Y cabalga y chao Y mira nada más Suave, suave, suavecito Que retumbe la banda de Hidalgo Aquí donde chao Como paña, suave Paña, 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 paña Paña, paña, paña Paña, 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 paña Y que venga, que venga el sabor Hasta que Dios prometida Para todas las vidas Porque esto es mi vida Y esto es mi pasión Y siempre será Siempre de puro corazón Que familiares un movimiento de ver Y ser Magre Manía La banda de Hidalgo Bienvenidos hoy Saúl Publicidad de Chuy El diétaro Chibelocos El famoso Cheo Orlando La fuerza M Sexta 17 Para Luis y Celso En Ángel Fantasma Y para noventa y siete Princesitas Bienvenidos hoy Bienvenidos hoy Reconocidos Arrepetidos Para Dios Para Dios David Toluca Hermana Paña, paña, paña Ahora La banda que te quiere Yo la fuerza M Para chicos y luches Bienvenidos hoy La banda de Hidalgo La banda de Hidalgo Con la banda de Hidalgo El menos amor de toda fe Mi canal de Hidalgo Mi canal de Hidalgo Chachaste Un익 San San La banda de Hidalgo Organización de Semita Las chicas están Los malditos Jops Y sus citas de Yeses La loca son la quita Desapartados Locos Para el barro 27 Y la quita y su tabángel Fantasma Activos SD6, para que tienen crisis, y malditos locos La sección 17, fantasma, con nieve Bienvenidos hoy, año 97, la barra del alto nivel Los niños griten, y chamocos campe, auténticas del futuro Son Pania, ahora, y son, oso mi bella Mirales inalcanzables, para el barrio Pania 97 Peri caballos locos, siempre Pania Barreni y el Tocir, Pania, el famoso Murcio Tazotitos, Mollegue, Toluca, Salón Es Luis de los locos, para los borros de Amaya, siempre Pania, 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 Pania Son, y son, ah, baila bien el cruz, el oso Para el sépido suave de la banda, de igual Fantástico, yes, otra vez, la sondelaria Por el el bobo, pato, estilo Otoño, siempre Pania Me quedaron mis chamacos, Omar y el Dios Organización Los Flores, la gente de la que haga Matín y Luis, cumbio, la mafia recos Sistema 2, Tulancito y Asco De regreso chicos recreativos, y se sigan ahí Y son, ah, canaditos, no se voy, maverín Los tres estrellas de Hidalgo, llegaron Manny Boy Otoño, Cumbio y Laura, Manolo, Toro, Ruso, Paracuiti Son, y Fernández, hasta morir Paracuiti y Tico Chucho, Pazone con Torquito Para estar en el mercado, estamos bandera En todo el Mishra, engañan y temanles Quizás, la tica se está en otra vez Malditos niños pobres, grandes verdes Y malditos locos Las golas más locas, de Mishra, el Hidalgo Siempre, pania, 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 pania Y recuerda, que venga, que venga ya Ahora, pania Macre María, de Opey Hidalgo Chapecita del progreso, Josecito Y los niños de las veces, los niños a leerle Aves negras, Toluca Caitones, para Nule, Luis Cristóbal Una y otra vez, para Luis el César, Luis el César, Luis el César, Luis el César Los niños callejeros, yo los de Blan Quizás, chulas manías Un loco y daco Llegan a los chicos locos Las golas y las morenas ¡Sol! ¡Mania! Ahora Quizás Intentamente Para el libro Quizás mía ¡Forever! Bienvenidos hoy Desde el Colorado Llegan dos bienes seguidores En nuestro amor, la hermosa fe Y cantar En pica En un buchetito con los lobos Oco de agua Y asintas forever ¡Mameruco! ¡Dixia! ¡Ahora! Bienvenidos a Marquitos Rojas La bonita organización de la PESA Desapatados locos Desapatados locos El barrio 27 Para Chiquistiti ¡Mania! La pequeña bendiza Debate del Viquis Para Chiquistiti La longa Allá en el Cielo Y los niños callejeros ¡Dios lo te ve! ¡Sabor! Para los chicos locos Las cositas monedas La sección 17 ¡El caño de un niño! ¡Sabor! ¡Dios lo te ve! ¡Dios lo te ve! ¡Sabor! En la noche Ahora San Fabrita Chiba De Breca Puebla Daniel Dubote Antel Vaja Vilatos De Chalitre Para mí Los chiles ¡Manchos! La pequeña Nati El radio de, con los chicos malos, para chelis, chorros, chingas, dici, pescac Soy Fanny, Isaac, Santón, Tepa, Latina, Esa, Liza, Camila, Donatán, Felices, Lati, Cross Soy Omar Rojas